Regresamos ahora con más información internacional. Vamos a hablar qué está sucediendo con Turquía, que ha atacado distintos objetivos kurdos en las últimas horas. La inteligencia turca atacó 23 objetivos, para ser más precisos, en Siria, pertenecientes a militantes kurdos. Esto lo ha manifestado la Agencia Nacional de Inteligencia, en represalia por los soldados turcos que fueron asesinados en Irak. Los objetivos incluían puestos de control, armerías y otras estructuras pertenecientes a militantes kurdos. Turquía ha tomado represalias contra estos militantes kurdos en el norte de Siria y en el norte de Irak, desde que nueve soldados murieron en el norte de Irak en un enfrentamiento con miembros del Partido de los Trabajadores de Kurdistán.